Bienvenidos una vez más a la apertura de la caja de We're starting world de J.K. Rowling Yo estoy indignada, o sea, me estás diciendo que esta caja tan enana me cuesta 50 dólares, en serio, que viene aquí, oro Me encanta la pegatina, pero me parece una tongada total el tamaño de la caja Esta caja no puede ser de 50 dólares, aún encima que va retrasada y avisaron que iba a llegar más tarde, o sea, chaval Como siempre, recuperar la pegatina es imposible, así que va a romper, me da pena porque es preciosísima Y viene tal, casi Ups, ¿la caja de qué es? Ah, del, hay como se llama el reloj este que tiene los Weasley, que marca donde está la peña Bueno, eso Me cago en todo Me compré para Campus Potter una bufanda, o una bufanda, una corbata de Ravenclaw Yo no me trae una corbata de Ravenclaw, yo no Regalaré mi corbata de Ravenclaw, está claro No sé si la sortearé o algo de esto porque no me hace falta Igual que una bufanda que tengo a más de Ravenclaw, porque también me voy a comprar una oficina de Ravenclaw Y una caja de estas de una bufanda de Ravenclaw A ver, no creo que valgan los 50 dólares pesado que me hace mucha ilusión Es el tapiz de los Black El puto tapiz de los Black En forma de pañuelo Es maravilloso O sea, no me imagino una cosa más picarda que esta Me encanta Podría ser un poco más opaco Pero es maravilloso Como puto mola A ver si están los quemados Están los quemados Uy, esta la han quemado por casa, es el Kun Weasley A ver que más quemados hay Eso no lo sabía Vale, Sirius está quemado Regulus no Está muerto Uy, qué cara de culo tiene Draco Malfoy Tonks está quemada Alphard, está quemado No me acuerdo quién es Alphard, lo siento Bueno, lo que se pasó con el Weasley este Este es Marius Marius No sé quién es, tío Este no era relevante Creo yo Y de este lado Ah, Fineos también está quemado Y yo la Black Yo esta peña no la conozco Buah, chaval Me parece tan súper guay, tío Un fulán Con el café de los Black Cool A ver La bufana de Ravenclaw Que me siento muy tongada Porque la tengo dos veces En serio El próximo sorteo Voy a sortear cosas que Que no he usado Y Y Es que están nuevas Y no las quiero Oh Ravenclaw Oh, por Dios Qué sofisticado Que pone a Ravenclaw Con poretas Aunque no se va a ver Y con el cuervillo ahí Oh Qué sofisticado Esas son las sofisticadas Que he visto en mi vida El pink Que no las uso Porque las pierdo Como siempre Pero ahí quedan Para el recuerdo Y el pink Es doble O sea que va a ser grande El pink A ver qué La diadema De la diadema De la de Ravenclaw Me encanta ¿Cuánto? Aunque no las use De la de Ravenclaw Esa es muy freaky Y me parece muy guay Un catálogo De las Cuántas putas varitas Oh Tiene fotos Tiene fotos de la película This is Malfoy Arthur Weasley Molly Weasley Sonofillus Lovegood Como se diga Esto sí Un catácter Un catay Un catácter Un catácter Un catácter Madre mía, es que cada diseño es más feo, que te juro que no sé qué voy a hacer con ellos Esta la tengo La de Sirius Black Vito el club Fleur, la de Diggote me gusta muchísimo Y la de Teleonio, también me la monté porque es muy parecida a la de Sirius La de Ambriz parece un dildo O sea, por favor Esto no parece un dildo Señora Umbridge No sé, voy a decirle qué tiene que hacer con la palita Pero a lo mejor está un poco más feliz No digo más Joder, pero tiene Yo aquí, palita, es que no me he fijado en mi vida No he visto en mi vida en la película ni en ningún momento Pues la de Halfway no viene, pues me parece fatal Tenía una palita antes de que se rompieran Uh, la de Lavender Brown Regia para ser ella O sea, la de Catibelt también es bastante regia O sea, vosotros habéis visto esta palita una vez en la película Y la de Padma, que yo la veo alguna vez en tienda Pero la película Esta, yo no la he visto en mi vida Y es la de Parvati O como se diga La de Chochac, es que ni en tiendas Bueno Que vienen aquí bastantes movidas Y algunos textos sobre Varitas Y varitas Y más varitas Y esquemas Y tal A ver, para volver a ser a friki como yo Es interesante Y ya está Esto es todo lo que trae Me estás diciendo que esto vale 50 dólares Qué puta estafada O sea, en serio O sea, una mísera corbata Un fular Un pin Y un libro Esto cuesta 50 dólares O sea, ni de coña Ni de coña Ahora estas cosas no cuestan más de No sé 15 dólares O sea, qué estafada, tío En serio Estas Estas que se son producido en China Las consigues en nada O sea Ni 4 euros Esto Otro tanto lo mismo Pero bueno El concepto es un poco más exclusivo Y esto No cuesta nada hacerlo Y el pin lo mismo O sea Me estás vacilando Definitivamente Esto es cuando ¿Cómo se dice? Cuando me quedé sin trabajo Esto lo voy a dejar ¿Eh? Porque es que me parece ya Estamos llegando al punto Que es bastante estafilla En fin Nos vemos en la siguiente Caja O vídeo Acordaos de suscribiros Darle al like O no La verdad es que yo estoy muy contenta Deja ir a esta caja Así que no dejes al like Suscribiros Y seguirme en las redes sociales Para estar al tanto De todas mis movidas Aunque no son muchas Porque se resumen En trabajar y estudiar Y nada Ser felices Y bueno Fin de semana No porque solamente Esto suda Tarde Buena semana Y no sé Cuidaos Y esas cosas